Sí, gracias. Efectivamente nos encontramos en el estadio 26 de julio de Artemisa, sede de la gran final de la segunda liga élite del béisbol cubano entre los equipos de Matanzas y Artemisa. Y a propósito, converso con Nelson Lara García, quien es el director de deportes en el territorio artemiseño. Sin dudas, una gran oportunidad, pues por vez primera esta provincia acoge un evento de esta magnitud y está en una final. Sí, esto para el movimiento deportivo en el territorio ha significado mucho, ha sido un logro, el logro más grande que ha tenido el movimiento deportivo acá en la provincia. Nosotros, una provincia joven que viene creciendo en el deporte, que se viene desarrollando en sentido general, pero esto ha sido lo más grande. Ha sido una fiesta para todo el pueblo artemiseño en sentido general, el logro que han tenido nuestro equipo de béisbol durante esta temporada y más por llegar a discutir la final de la liga élite del béisbol cubano. Hemos visto que han tenido una gran organización del torneo. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Sí, nosotros nos hemos dado la tarea de la organización del torneo, que todo nos haya salido bien. El equipo está muy contento, el equipo se preparó bien. Y lo hemos realizado todo para que el equipo finalmente logre el objetivo que está logrando el equipo, que es llegar a la final del campeonato de la liga élite, que es lo fundamental. Y que al final logre ganar el deporte en sentido general y que sea un buen espectáculo y que gane el que mejor lo haga en el terreno. Sin duda se ve una selección muy unida, que muchos decían que era quizás un poco la sorpresa del torneo, pero es que ha venido de menos a más con esa dirección de Yulieski González, un mentor debutante. Pero hombre a hombre quizás no sea la mejor nómina, pero ese sentido de unidad se ve en el terreno y han enfrentado a Matanzas, el mejor equipo durante todo el campeonato. Sí, el equipo como le decía anteriormente se ha preparado muy bien, el equipo tiene una gran cohesión, todos los jugadores han hecho la tarea, o sea, la responsabilidad que se le ha dado a cada uno la ha cumplido bien, los refuerzos se han adaptado muy bien a la dinámica del equipo, del colectivo técnico del equipo y realmente los muchachos todos en sentido general lo han hecho muy bien. Bueno, que ganar mejor entonces ha sido Nelson Lara García, el director de deportes en Artemisa para este espacio.